que se vive en Lima, el Consejo de Pueblo Libre decidió declarar el distrito en emergencia por 90 días, lapso que según informaron les permitirá destinar recursos para reforzar la seguridad. El incremento de robos en motos lineales y asaltos en las casas de los vecinos en Pueblo Libre serán combatidos con mayor seguridad, así lo informó el alcalde del distrito tras declararlo en emergencia por tres meses con el fin de destinar 800 mil soles para personal policial y de serenazgo y para conectar las cámaras del distrito con la central de la Policía Nacional. Vamos a también a invertir más o menos algo de 80 mil soles de logística para que también el vecino sea parte del tema de seguridad ciudadana, vamos a darle chalecos, vamos a darle silbatos y vamos a hacer todo un plan también con los comerciantes del distrito. Mayormente las noches, más seguridad porque las noches son las que más marcan, yo he sido ya de tres veces he sido víctima de marcas. A mi nuera le robaron su celular, fueron dos, dos, tres muchachos que se fueron corriendo por esas calles hacia Breña. Informó que se ha pedido el incremento de tres a ocho patrulleros policiales y 30 efectivos más del orden para contar con una unidad en cada una de las ocho zonas de Pueblo Libre. Vamos a renovar, como le digo, el parque automotor que lo recibimos en condiciones muy malas. Sí, vamos a incrementar en dos autos, cuatro camionetas, diez motos, radios también portátiles, una radio de base. Vamos a incrementar en un número de 60, 80 el número de serenos en el distrito para darle mayor protección a la comunidad. En el Callao, dos regidores solicitaron al presidente Martín Vizcarra declararlo en estado de emergencia por 45 días. Esto a raíz de los más de 50 muertes producto del accionar de las organizaciones delictivas durante los últimos meses. Si yo quiero allanar ahorita un domicilio donde sé que hay delincuentes, tengo que pedirle al fiscal que él pida al juez y el juez tiene que aprobarme. Pero en un estado de emergencia ya no se da esto, ya no se, se debiliza. Entonces el policía tiene la capacidad de intervenir sin necesidad de la presencia de un fiscal o de una orden motivada del juez. La solicitud deberá ser tramitada a través de la presidencia del Consejo de Ministros, luego que la policía evalúe si existen los motivos suficientes. Primeramente con inteligencia nos dirá cuáles son los puntos vulnerables que ha pasado en el Callao y de acuerdo a eso trabajar, ya sea con más personal de irincri, de servicios de calle, una serie de unidades que tiene la Policía Nacional para contrarrestar la delincuencia que se habría incrementado en el Callao. Entonces hay que pararlas y hay que pararlas.